Música Madura y resabiada y casa, doy busca una cita Hoy hace ya dos años en que conocí a Juanita Una mujer muy elegante y bastante bonita Ardiente como el fuego y sexy como dinamita Harta de una vida sexual altamente inactiva Se vio empujada a tomar esta gran iniciativa Ahora su vida ha tomado un cambio de perspectiva Al parecer mi terapia aún sigue siendo efectiva Todo empezó con un sutil tonteo en el mercado Un cruce de miradas y un encuentro inesperado Un contoneo de caderas y un pez estirado Son las señales de un código que ya he descifrado Cuando se acerca a mí me pregunta si tengo novia Con una voz sensual la cosa ya era más que obvia No te darías cuenta solo si estás en la inopia Y me da igual si opinas que es una actitud impropia Olvida mierdas y complejos de da Ella me preguntó si yo podía arreglar su tele No soy un técnico pero quizás mirando puede Una conversación un tanto peculiar tuvimos Hablamos un par de minutos y después nos fuimos Ella me quiso dar una vuelta en su deportivo Puso la mano en mi pierna y dijo vendrás conmigo Llegamos al portal y ella quiso pasar primero Dijo que en cinco minutos subiera pa'l tercero Rurió un carunto y esperé a que transcurriera el tiempo Compré una caja de condones siempre dando ejemplo Hoy tengo que cumplir como un campeón es un decreto Pasado ya algunos meses desde el último intento Intento pasar desapercibido y ser discreto O por lo menos en esta operación en concreto Ando impactado algo inseguro pero bien atento El objetivo final hoy es entrar hasta adentro Olvida mierdas y complejos de da Son Si lo que quieres es sexo de verdad Olvida mierdas y complejos de da Son Si lo que quieres es sexo de verdad Llamé a la puerta y pude ver que esta ya estaba abierta Entre la casa y la curiosidad me tuvo alerta Entré al salario y esperaba toda descubierta Tumbada encima del sofá y en nata recubierta Se levantó de un salto y se lanzó sobre mi cuello No tuve más opciones que dejar cumplir un sueño Me pasé como un cuarto de hora dando con empeño Una experiencia inolvidable en un tiempo pequeño Ella me quiso proponer que yo fuera su amante Una relación casual bastante interesante Algo sincero sin compromiso y muy excitante Un agradecimiento mutuo y algo relajante Lo más curioso fue cuando me disponí a irme Saco cien euros de su bolso para despedirme Dio un paso hacia adelante al lado y comencé a reírme Con estas condiciones y donde quieras que firme Olvida mierdas y complejos de da Son Si lo que quieres es sexo de verdad Olvida mierdas y complejos de da Son Si lo que quieres es sexo de verdad So Si lo que quieres es sexo de verdad Yo So Si lo que quieres es sexo de verdad Don No 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 No